ya sabes que para mí es un gusto poderte saludar muy buenas tardes muy buenos días dependiendo de donde me escuches te saludo con el cariño de siempre esto es el placer de vivir tu amigo César Lozano desde Monterrey para la cadena MBS radio y como ya sabes hemos estado dando la bienvenida durante todo el mes a mis nuevos amigos en el paso Texas y obviamente ahí en frontera en Ciudad Juárez Chihuahua que me escuchan a través de EXA oye mil gracias a todos mis amigos también en los Estados Unidos hoy pasaremos un momento a pesar de que voy a tocar un tema medio medio álgido medio complicado yo siempre he dicho que el asesino silencioso es el estrés si tú eres ya radio escucha frecuente del programa te has dado cuenta que he tratado el tema bajo varias perspectivas he hablado del estrés en niños he hablado del estrés que se provoca a través de las redes sociales porque hablé de un tema que impactó mucho el acoso en redes sociales el bullying que también se ha estado incluyendo no solamente en las escuelas ahora bullying también cibernético pero decía una investigación que presenté y uno de los investigadores que vino aquí al programa decía César el problema más grave de ese bullying o de ese acoso o de haber publicado una fotografía que tú no querías que sabes que saliste o espantosa o horroroso y aparte todavía te la truquearon y sales en la foto es el estrés que conlleva el estrés tan grande que vivimos las personas que estamos corriendo y que quisiéramos que el día tuviera dos horas más tres horas más y dices con eso sería más feliz no hombre si tuvieras esas dos tres horas más estuvieras igual de acelerado también he hablado de algunos alimentos que pueden llegar a acá le dicen los calmantes naturales del estrés si recordarás cuando vino un especialista en nutrición y que vino alma cendejas a esta cabina ya decía pues el pescado comer pescado una o dos veces por semana o hasta tres si es posible añade a tu dieta ácidos grasos omega 3 y estos nutrientes tú ya sabes que son esenciales y que ayudan mucho a moderar ciertas hormonas también cuando viene silva carneval y recomendamos sus hormonas bioidénticas porque también controlan y te bajan el acelere y y es patrocinador oficial del programa he hablado de que el chocolate pero el chocolate oscuro ayuda a controlar el estrés de preferencia chocolate natural porque mucho el chocolate que venden en el mercado o en las tiendas pues es chocolate imitación chocolate pero si usted consigue chocolate el oscuro el que dice este es auto y el checa el porcentaje de choco de cacao que trae verifícalo ese te ayuda a controlar el nivel de estrés hoy el té negro mira a mí yo sinceramente cuando empecé a tomar té negro y tomarlo ya como costumbre me di cuenta que en lugar de estar tomando tanto café y de repente combinarlo que que me tomo un café en la mañana pero un té negro a media mañana y otro té negro durante la transmisión del programa mira increíble me ha servido mucho a controlar ese estrés obviamente hay otro producto que yo no lo sabía y esto me lo acabo de descubrir en una revista selecciones del mes pasado que me quedé impactado y la traigo aquí conmigo tengo que decir la fuente escucha lo que me encontré en esta revista y me puse a analizar investigar en el internet y si encontré información te gusta el aguacate el aguacate en este fruto está repleto de dos potentes sustancias que ayudan a combatir el estrés yo no lo sabía y mira que me jacto de investigar mucho todos los productos que traen los alimentos bueno el aguacate tú que te gusta un taquito de aguacate ahí durante la comida o ponle tu aguacate aquí al sándwich bueno ahí te va estos dos productos son el potasio y los ácidos grasos monoinsaturados bueno ambos nutrientes tanto el potasio como los ácidos grasos monoinsaturados disminuyen a la presión arterial y contribuyen a prevenir la depresión en un ambicioso estudio que duró fíjate cuanto 11 años que fue realizado en españa se observó que cuantos más ácidos grasos monoinsaturados o más aguacate comes que más aguacate comía los participantes menos riesgos tenían de deprimirse silvia hay que comer más aguacate te gusta ahorita empiezo a practicar contigo bueno los investigadores creen que estas grasas tal vez aumentan la eficiencia con que el cerebro absorbe una sustancia que es la serotonina y como tú sabes sirve la serotonina es un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo esa es investigación señores es como para tomar la tomar nota del estrés se ha hablado mucho pero hoy vamos a hablar del tema del estrés con para mí una especialista de primer nivel en temas de salud una mujer que es muy leída muy estudiada muy preparada y además muy guapa es irme silvia carnevali y que me va a platicar sobre este tema aún y que ella tiene mucha investigación en hormonas bioidénticas y que tiene un negocio sumamente exitoso y que le va re bien en sus locales comerciales para la gente que me escucha en la república mexicana esta mujer ha estado trabajando algo que que se ha descubierto de recién fecha reciente y que ella estudió inclusive un doctorado relacionado con el tema a me trajo un libro que me impresionó mucho que no está la traducción todavía al español pero que habla de las hormonas bioidénticas y que ha tenido un impacto grande pero hoy viene bajo otra perspectiva aparte de platicarme sobre eso quiero que me platique sobre fíjate el tema estrés mortal por qué por qué mortal silvia carnevali pues porque el estrés te puede matar a todos y la mayoría de la gente es que muere de un infarto de un accidente cerebrovascular a la mejor tuvo estrés antes no así es bueno y son siete maneras de resolver el estrés mortal a siete no me lo digas después de esta pausa silvia carnevali el día de hoy no te me vayas promete ser un programa digno de que lo escuches no una vez varias veces para la gente que escucha los programas a través de los podcast mi querido productor que está del otro lado del cristal es chuy gracias por estar aquí en el programa y también mil gracias a a todo el equipo que conforma este programa porque somos muchos y me encanta que sea cada día seamos más no te vayas esto es el placer de vivir ahorita continuamos a ti te encanta el aguacate silvia carnevali ay me encanta dices que es bueno que te lo pongan también en mascarilla si mi mamá me se lo ponía de mascarilla a mí me da flojera pero mi mamá se lo ponía de mascarilla y en el cabello también y las moscas detrás no fíjate o sea en el cabello el aguacate ajá y para qué te ayuda le puedes poner unas gotitas de limón porque es que el aguacate de repente se oxida y bueno te ayuda te deja el cabello hermoso súper sedoso y bueno te lo enjuagas así normal te lo puedes poner a tu champú poquitito vinagre y más fácil se cae todo mira la nota que me encontré si hablando de estrés mortal porque vienes a hablar de eso silvia carnevali y yo dije porque estamos hablando del aguacate dice alguien bueno pues porque dije hace un momento que el aguacate tiene 12 poderosas sustancias que ayudan a controlar el estrés y se cree que los ácidos grasos monoinsaturados que trae el aguacate absorben más la serotonina en el cerebro y la serotonina de la hormona o la sustancia de la tranquilidad de la felicidad que te puedes sentir a gusto a gusto y si tú crees en eso claro por supuesto hereda al chofer y al portero un hombre que fíjate el millonario alan melzer murió en noviembre pasado y dejó a sus empleados al chofer y al portero del edificio donde vivía 1.5 millones de dólares porque no tenía más a quien dejar el dinero o sea que estrés tener tanta lana ya no sabes quién te quiere por qué oye qué fuerte lo que acabas de decir verdad tú crees que el dinero en lugar de unirse para a ver la verdad a veces sí a ver más porcentaje de la gente la une la lana o la separa la mayoría la separa la lana el dinero y la fama también y el poder también mire hiciste que me acordaron a una señora que hoy por la mañana me decía que una hija no dirige la palabra porque se enteró que le daba más dinero a su hija a su otra hija que a ella pero a esta le quema la lana entonces esta le controló la señora le controlaba el dinero y no le habla qué tal el dinero en lugar de unir se para así es por qué le por qué quieres que hablemos de estrés mortal silvia carnevalo pues porque aquí no tiene estrés César todos y el que no tenga estrés ya está muerto porque hay que saber que hay tres tipos de estrés alto medio y bajo el medio es el que yo y tú necesitamos tú y yo necesitamos ahorita pachambear para poder dirigir este programa necesitamos cierto nivel de estrés saludable no 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 estrés así que te ponga nervioso ni ese es el alto y el otro estrés bajo silvia que yo lo dije en un programa es el que no tienes humor de nada te ha pasado que te levantas y y si eres muy buena para chambear pero ese día le pides permiso una pierna para mover la otra no tienes humor y te dicen que tienes no sé ando muy aguitado es un nivel de estrés está saturado es estrés bajo y esa es una saturación exactamente sí y bueno pues ahí entraría uno de los principios de de los hábitos de la gente altamente efectiva que dice que hay que afilar la sierra ya perdió filo hay que afilarla platícasela platícale a la gente está muy padre mira todos tenemos que afilar la la sierra de repente porque porque tú me mandaste por ahí un mail ando en chiapas y te puse doc ve a los lugares turísticos hay que afilar la sierra eso me gustó por aquella historia que tú me contaste silvia de aquel hombre que entró a trabajar en un rancho y que déme oportunidad por favor me juro tengo mi familia que mantener pues es que ya tengo completa andele señor déme oportunidad y el primer día desmontó el hombre con su con su machete o su sierra oye casi una hectárea pero con un el segundo día media tres cuartos de hectárea tercer día media y luego un cuarto de la hectárea y baila el capatazo y tú dijiste que ibas a chambear con más ganas en lugar de ir creciendo en productividad mira nada más cómo estás no señor le pongo todas las ganas mire todo el esfuerzo que pongo trabajo de sol a sol no sé qué pasa a ver préstame tu machete o tu sierra toda desfilada pues hay que afilar la sierra hay que afilar la sierra y nosotros como seres humanos con mayor razón porque imagínate tú que trabajas 16 horas al día porque yo sé que con la coenzima cuidés te da mucha energía y trabajas mucho yo lo sé la coenzima cubo es un producto que ya maneja de las hormonas bioidénticas de silvia carneval para la gente de la república mexicana lo pueden conseguir en tu página web www.silviacarnevali.com métase a ver esa página si está bien interesante la coenzima cuidés hace los corazones viejos jóvenes y los jóvenes más jóvenes bueno hablando de afilar la sierra cesar muchas veces nos desgastamos y sucede lo que le pasó a esta persona ya no podía cortar no era que no tuviera la energía sino que ya ya no no estaba afilada pues obviamente si va a tardar más tiempo que esa fila la sierra pues si nos un ratito por ahí a donde tú quieras si estás en chapas pues ir a ver las cascadas esas bonitas como se llaman pues no fui hombre te digo yo me quisiera yo me fui a las lagunas esas preciosas de montebello que están pero las cascadas no fui las lagunas me encantaron yo nunca es que no te la crees que estás en chapas verdad es una belleza y nos escuchan allá en chapas ahorita hay un saludo bueno a mí me platica yo no conozco chapas no me digas eso es un pecado pero quiero urgentemente cuando me dijiste yo ay no puede ser y oaxaca sí pero no conozco huatulco vete a la ciudad de huatulco que es la cosa más maravillosa bueno pero por ejemplo el mole y el chocolate eso no lo perdona y el chocolate de allá es chocolate de verdad bueno ese chocolate se lo pones al mole de aquí que es más pico sin el del norte y te queda un mole así como que de súper lujo te gusta cocinar silvia carneo pues me gusta pero no tengo así que te digas tanto tiempo bueno ahorita me dijiste varios tipos de estrés voy a una pausa pero me dijiste que hay tres o cuatro no sé con una clasificación muy especial porque un estrés del alma un estrés del espíritu del espíritu otro estrés del cuerpo del cuerpo y otro más que decías o son los tres únicos son tres ahorita me lo platicas después de esta pausa porque me ya se me hizo muy interesante y nunca he tocado ese tema en este programa no va a estar muy muy padre que no se vayan se pares quédate ahí por favor Silvia Carnevale en el placer de vivir obviamente son siete pero yo quiero hablar principalmente uniéndolos todos en tres porque según una investigación que tú tienes en tus manos muy fuerte y que me diste una copia lo cual te agradezco mucho Silvia habla de siete factores de estrés mortal pero yo quiero hablar de los tres más relevantes si hay oportunidad hablamos de más pero claro el estrés del cuerpo es obvio sí es cuando tú sobrecargas tu cuerpo estás chambeando siete ocho diez horas doce horas no tienes que ir chambeando fuera de la casa inclusive en la casa la señora que se pone en friega a mantener su casa tan limpia y aparte es obsesiva compulsiva y tú eres obsesiva compulsiva no gracias de veras no no gracias porque me imagino que tu casa está impecable no sé pero no pero no está normal está normal pero si se sufre no al querer tener una casa impecable todo guardadón debe ser los cajones debe ser las cosas colgadas por color yo si soy así perdóname sufro mucho y si se sufre pero vamos a hablar primero del estrés del cuerpo ok bueno el cuerpo se puede sobre trabajar y entonces llega un momento en que el sistema inmunológico baja porque está protestando y está diciendo ya ver espérame tantito no me estás dando el tiempo que necesito por ejemplo está padre hacer ejercicio porque porque bueno todo todo se beneficia a través del ejercicio está muy padre leer porque porque bueno pues te instruyes está muy padre muchas cosas pero cuando las hacemos en exceso aún lo bueno es malo escucharon eso niños o sobre todo para los que los workolic o las personas que se ejercitan de más que eso tiene su término también sí también pero es un problema o sea todo en exceso es malo en este caso hasta la lectura en exceso el cuerpo puede llegar a protestar cómo grita el cuerpo el estrés cómo lo grita si el día carnal con un cansancio puede ser un cansancio crónico puede ser un desgano puede ser así como que sabes de que hoy no me quiero levantar o sea tú te vas a levantar pero yo me voy a quedar en la cama entonces tú vas caminando vas a trabajar pero tu cuerpo se quedó en la cama si has visto gente así si te ha pasado o sea que da que va el cuerpo pero va sin edad como un zombie a ver dime cómo diferenciar ese estrés de una persona que le están faltando hormonas que son necesarias para poder trabajar a gusto cómo se le hace la diferenciación entre una cosa y otra bueno por ejemplo el DHA es una hormona que tiene su pico más alto a los 25 años esta hormona te ayuda mucho a que tú estés con vigor con ganas de hacer muchas cosas como un chavito de 25 años después de los 25 años vienen declive cuando llegas a los 50 baja hasta un 50% y después de ahí todavía más o sea puedo considerar que hasta cierto punto es normal que los 50 de repente no empiece a perder vigor cansancio antes un poquito antes y es porque bajó una hormona la en este caso el DHA bueno si a eso le aunamos el estrés diario a veces hay un exceso de cortisol y el exceso de cortisol provoca muchísimos trastornos en todo lo que es la cascada hormonal entonces no es solamente las hormonas sino también todo lo que tiene que ver con vitaminas por ejemplo el complejo B es importantísimo todo eso de las de las vitaminas todo eso de las hormonas de los omegas todo lo que tú comentas que es muy bueno para el estrés todo lo tenemos en forma de crema tras de armar que va a ayudar y te lo pones en la piel y se absorbe rápido y está muy padre entonces bueno platicamos del estrés verdad del estrés corporal que hay un agotamiento luego viene el estrés este del alma que es así como cuando te han maltratado tu alma tu mente te ha pasado que de repente viene alguien y con con sus palabras casi creo que como un veneno mortal y eso hace que la gente caiga en estrés también claro puede puede si eres una persona de mucho carácter puedes entrar en un estrés y si eres una persona que traes bajo así como tu carácter medio que eres más melancólica pues te deprimes fíjate y qué terrible es esto que con una palabra tú crees al igual que yo que la palabra tiene poder ay pues imagínate nuestro creador hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que existe con la palabra por eso es el verbo y el verbo mal utilizado en este caso agiriendo a alguien diciéndole a alguien entre comillas silvia sus verdades porque de repente alguien dice oye yo no yo no le dije nada que por como que no le dijiste le dijiste que es una inepta que que tiene la cabeza pierda a ver dije alguna mentira está muy bruta y ese tipo de situaciones hieren y hieren al alma y hieren el no solamente al cuerpo y hieren cañón como dicen los chavos hieren pero no te imaginas entonces hay que sazonar nuestras palabras qué tal si viene alguien vas a un restaurante ayer fuimos a un restaurante muy nice y todo bueno así quedé emocionada porque haz de cuenta que es una tensión quiero no sé un filete y te servían el filete así delicioso presentado sazonado que diferente sería que tú dijeras quiero un bistec que le trajeran un bistec como quién se lo da no sé quién mal servido mal sazonado entonces las palabras es igual el mejor bocado si no estás sazonado no te no lo vas a digerir entonces tú puedes decir una verdad bien sazonada y la persona lo va a digerir pero si viene alguien y te ningunea y no tiene el menor menor tacto es veneno mortal literal o sea te pueden matar en el sentido de que tu autoestima se va hasta el suelo y luego después de eso recupérate o sea no está tan fácil tirado ahí te quedas el estrés del alma que es un estrés doloroso estremendo entonces por eso es bien importante verdad oye deja tú silvia déjame perdón que te interrumpa pero qué importante es también por parte de los padres una un papá una mamá el contrarrestar el estrés del alma con palabras que sazonen su alma yo nunca se me va a olvidar algo silvia te lo quiero compartir a ver si tú lo del depósito emocional que a la gente hay que hacerles depósitos emocionales me hiciste que me acordara de esa anécdota que que alguien me contó hace mucho tiempo que todos los seres humanos y los niños cuando salen de la casa tú les puedes hacer un depósito emocional si le dices mi hijito te va ir muy bien y venga a darle un abrazo y le dices cuánto lo quieres a la pareja también a tu esposa a tu esposo te despides contento le dices hoy cumplimos nueve años cuatro meses tres días de habernos de habernos casado o sea celebras hasta eso y la dejas contenta la señora porque te acordaste a lo mejor de un detalle que no como que nueve años tres meses cuatro días no se celebra pues para mí sí claro y se lo dices es un depósito emocional así es porque durante el día todos silvia todos tenemos personas que van y nos retiran ciertos depósitos o una mala mirada o no te dejan meterte a la fila o cuando va estás formado en el coche alguien que se hace menso eso va siendo retiros a la emoción y entonces están en números rojos nosotros queremos estar en números negros con todo mundo con todo mundo déjame una pausa silvia carnevali el día de hoy su página web es www.silviacarnevali.com entre a visitarla andele vaya a verla ahorita para que vea pues pues no veníamos a anunciar tus hormonas bioidénticas pero bueno que la gente vea eso porque ha ayudado a tanta gente con esto que me gusta que lo compartas un mensaje que voy a leer de una radio escucha y quiero ver tu respuesta yo tengo mucho tiempo haciendo ejercicio comiendo saludablemente tengo un trabajo que me encanta tengo un marido que me entiende tengo hijos que son maravillosos pero tengo ya más de dos meses que me siento sin humor de nada me siento muy cansada me siento triste me dan ganas de llorar por todo y además yo la verdad no me puedo entender cómo teniendo tanto me queje mentalmente de que me falta todo no será un estrés del espíritu muy probablemente si necesitamos de repente un reencuentro con dios porque a veces digo creemos en dios y tenemos fe pero nos falta de repente un reencuentro así que le dice a la gente que dice es que yo no siento a dios no es que pues no es un sentimiento dios no es un sentimiento vaya búsquelo sí sí aparte este fíjate qué bonito dice uno dice dice ven a mí y yo te responderé tú cenarás conmigo y yo contigo sabes que se me quedó bien grabado una vez mi mamá me dijo sabes de que hoy invité a desayunar a jesús conmigo así te dijo así me dijo no jesús el vecino jesús cristo sí dije cómo fue eso pues sí es que te noto muy bien mamá tu color tu cara ella andaba súper aguitada por un broncoronón que tuvo dijo hazte cuenta que me sanó el alma mi espíritu y me siento otra así dijo hoy invité a jesús a desayunar conmigo y se te grabó hace muchos años me grabó y me y ya cuando ella pues mis papás se separaron cuando ella estaba solita decía sabes de que cuando me acuesto y me tapo siento como que las cobijas es son las alas de cristo digo que tendrá las o no tendrá las solo dios sabe verdad pero era una manera una metáfora una analogía de decir me siento protegida cubierta y ella con su dolor tan grande de un divorcio porque para nunca se divorció se separaron porque ella la amó hasta el final con locura ya queda se separó tu mamá pues qué será yo me casé en el ochenta y cinco no hablemos de tantos detalles digamos pero tu mamá tenía qué edad cuando se separó tendría como unos sesenta que difícil es más difícil separar pero siempre lo amó césar toda la vida lo amo a mi papá o sea aunque tu papá se fue ella lo amaba toda la vida toda la vida lo amó y siempre se lo dijo y nunca habló mal de él bueno pues eso eso ya sería mucho digamos que es parte de la terapia pero qué raro si de los hombres que pueden decir mal sí ya sé no pero si siempre lo amo y bueno o sea lo amó y cómo sabes que lo siguió a mande lo siguió ah pues porque pues porque el último día que ella falleció el día que falleció llegó de trabajar súper trabajadora y lo primero que me dijo ella tuvo un infarto masivo me dijo silvita háblale a tu papá le digo sí mamá yo no sabía la gravedad de su problema entonces viene mi papá y dice llámale inmediatamente a pues emergencias como ella sabía que él era el único que iba a saber que le estaba sucediendo estábamos mi esposo mis hijos yo y me dijo háblale a tu papá o sea tú no te vas a dar cuenta le hablé a la doctora de enfrente nadie se va a dar cuenta más que tu papá que tengo y llegó tu papá y entendió sí sí mi papá vio y inmediatamente dijo emergencias impresionante y no el lenguaje del corazón el lenguaje del alma el lenguaje pues yo digo que cuando tú te unes con una persona te conviertes en una sola carne para siempre para siempre pero se separaron silvia no 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 pero mi mamá jamás se separó o sea espiritualmente jamás se separó de mi papá cuántas personas no estarán divorciadas así bueno hay muchas personas que viven juntas y están divorciadas por así decirlo viven en la misma casa y están divorciadas y hay personas que están divorciadas o separadas pero jamás espiritualmente se desconectan si sabes cómo sí imagínate lo que está pensando ahorita que está casada con un divorciado ajá pues es que sí digo suele suceder tiene que haber cierta conexión sí pero sí suele suceder pero bueno ahorita que tú comentabas de la carta de esta persona que no será también falta de hormonate porque también es una fíjate que sí tiene 38 años sucede si sucede y ahora cada vez más jóvenes a ver si tú pudiera recomendarle una hormona ahorita bioidéntica a una mujer que anda aguitada que no tiene humor de nada que no tiene ganas cuál sería una una que yo sé que son muchas la progesterona porque normalmente hay exceso de estrógenos normalmente de esa edad a progesterona en una mujer progesterona bioidéntica bioidéntica que se unta en la piel y en un hombre que anda así aguitado sin humor de nada el de 35 que contiene pregnenolona progesterona ideal el que yo me pongo y la coenzima que hoy es complejo ve oye pero ya dice mucha espérate si una u otra cual el de 35 que contiene pregnenolona progesterona y dha las tres en uno vamos una pausa mi amiga silvia carneval y el día de hoy en el placer de vivir hablando de oye estamos hablando hasta de hormonas y vamos a hablar de pasadita estrés que mata bueno ahorita regresa claro que sí silvia carneval y es licenciada en psicología apasionada por temas de contenido de salud apasionada esa es la palabra si totalmente tú siempre estás leyendo cosas de salud sin de medicina antiedad anti envejecimiento me encanta todo es que cuando tú descubres que hay algo detrás del cuando tú dices es que ya no había solución y si hay como en el caso de mi hija que ahí tengo el testimonio que tuvo el síndrome mario poliquístico y me di cuenta que a través de las hormonas bioidénticas había una solución y si y ahí hay mucha gente que no lo sabe y dices tú quiero que lo sepa lupita jones anda haciendo eso también ella escribió un libro muy padre que se llama detener el tiempo oye si está bueno el libro está padrísimo yo lo vi en una tienda detén el tiempo lupita jones y ella ella con otro hombre lo escribió si con dimarco diego dimarco y habla de las hormonas bioidénticas ella hace cuenta como que hizo una entrevista a muchos doctores está muy padre yo la felicito porque en serio que se necesitaba ese libro y ahí te viene hablando de que nosotros envejecemos muchas veces no porque hayan pasado los años sino porque las hormonas han han entrado en un desnivel entonces cuando hay un desbalance hormonal pues bueno cuando ves a alguien que aventó el viejazo que dices tú ay cañón qué pasó a esta yo una conductora de televisión la acabo de ver de un programa de espectáculos de una cadena nacional que la voy a que la hicieron un club dije que que fue la el la pantalla el ya sabes cuál es la hora la la que todo detecta que qué terrible pantalla alta de high definition sería eso mucho tiene que ver estaba toda pero pero fue muchos factores y es que sabes que el estrés hace que entres en un desbalance hormonal por eso es bien importante que cuidemos y de no tener un estrés que no estemos todo el tiempo en conflicto empezando con nosotros mismos y no y no estés haciendo salvo en contra silvia porque eso es bien importante no estés peleando con todo mundo eso es un desequilibrio ah claro es un desequilibrio cómo le podemos decir a eso este en relación a la actitud de vida claro te peleas con uno peleas con otro y aquí ya lo puse a hacer tantas fugas de energía porque eso te va la energía claro en esas cosas te entras un estrés terrible claro por estar teniendo tanto saldo en contra en lugar de manejar la armonía y nunca escuchaste la canción de desiderata o en poema a qué hermosura de poema que que dice mantén la calma dice y la paz con todos mientras sea posible y sin rendirte sin rendirte y no es fácil obviamente porque hay gente que te saca de tus cabales claro pero no es imposible y te lo digo porque yo he podido cambiar y yo creo que también lo has logrado en tu vida pues a cada día trato de conectarme con con esa fuente de luz de dios porque si me desconecto pues no soy más que nada claro más que nada silvia carnevali hoy en el placer de vivir triple w punto silvia carnevali punto com así es su página a ver entren visiten hay información valiosa chequen hay un test bien interesante me lo envían y yo se los contesto a ver un test un test un test donde tú dices todos tus síntomas y te retroalimento tú se los contestas a ver sí y es relacionado con tu estado anímico mucho te voy a decir uno uno de los test así que me mandan estoy súper la carta que acabas tú de leer para mí es bien familiar bueno a ver métanse por favor y escríbanle a ella y también ella va a contestar a través de mi facebook ya sabes cuál es césar lo sano doctor esto fue por el placer de vivir te agradezco amiga querida gracias a ti césar triple w punto silvia carnevali punto com que dios bendiga tus pasos dios bendice tus decisiones no es lo que te pasa cómo reaccionas a eso que te pasa ánimo hasta la próxima